Desde los dos meses de edad, Luna padece de epilepsia refractaria, una enfermedad que le provocó convulsiones continuas hasta los 11 años, cuando, según su madre, encontró en el cannabis una medicina que le mejoró notoriamente la calidad de vida. Toda una vida convulsionó, 11 años, ya no tenía otras alternativas, ha tomado todos los anticonvulsivantes del mundo, y un día, como por arte de magia, apareció la planta en nuestras vidas por medio de una amiga y de una doctora, y yo empecé a darle una gotica y convulsionar hace dos años. Desde antes de ser sancionada la ley que permite el uso medicinal de la marihuana en Colombia, Inés se dedicó al autocultivo de la planta y promovió esta cultura entre personas que aceptaron este tratamiento para enfermedades de sus hijos. Hoy la Fundación Fundaluba apoya a 50 pacientes. Ella lo consume porque tiene una parálisis cerebral, hidrocefalia, y el síndrome ella se llama de Andy Walker, y la epilepsia es una epilepsia reflataria, difícil control, que no lo controlan ni los medicamentos. Entonces ella empezó a consumir el cannabis, en media de ocho días se vio el resultado. Quienes defienden el uso medicinal de los cannabinoides afirman que enfermedades como epilepsia, glaucoma, esclerosis múltiple, fibromialgia, dolor crónico y cáncer, son efectivamente tratables con estas sustancias. Lo que más estamos utilizando en este momento son gotas, también hay forma tópica, donde se da en linimentos, en ungüentos, en aceites, y se están desarrollando nuevas formas, de manera que podamos suplir las necesidades de muchos pacientes. Entonces no recomendamos que se fume, pero hay otra vía que es la vaporización, que tiene un efecto mucho más rápido. En Colombia es permitido tener un autocultivo hasta con 20 plantas, pero quienes lo tienen encuentran inconvenientes en el procesamiento, pues la ley no es clara en ese sentido.